Lo que pasó, a ti te lo cuento, no creas que no lo yo Que no lo invento, así es que sé yo Yo tenía mi bebé, era muy bien especial Pero me obsesioné, con algo que aún así amaba Mírame canciones en mi mente, yo me volto ahora De tantas veces que me lo decía, yo como si nada Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado atracioné, como ya viene, se te va Sabe que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas, acá está Lo que pasó, me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar, la sangre le lleve Siempre quiere más, ni a la hija Las ambiciones en el pecho afiladas, se te va Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad Esa más atracionera, como ya viene, se me va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella, pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera de esa pareja No, no, no aprendí la manera No hay manera que te desaparezca Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado atracioné, como ya viene, se te va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella, pero nunca me la voy a casar Me dijeron que no vieron por ahí Que te encuentras muy bien, que no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Lo tengo que decir Que si no quieres regresar, estás esperándome Te lo piensas muy bien y espérate Que si no te lo va a contar, las ganas te vas a hacer Y regresar de igual que ayer Y regresar de igual que ayer Te confieso que yo le he perdido en mi vida Ya en la mitad de una vez sana en la misericordia Yo le tengo que ser de mi amor, de toda elmovida Y se me voy a dar una de unaاunida No regresar de mi corazón Dice algo que sale un queremo que vengo a record Solo no ha tenido rencor a su impotación Y es mucho caro lo que dice mi canción Y si quieres regresar, estás vaciándome Que no siempre tuve el lector de Si no quiero aguantar Si no me va a faltar Y salte Y salte al aire A los que estando Cuando ¿Qué no sé ni qué hacer? Porque de eso tengo que ser Para necesitar no puedes perder Lo recuerdo Que yo no sé ni qué hacer Si te suena ni más Por ahí, me encuentras muy bien, tú piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar, descartarte Tengo que ir a decir Que si no quieres regresar, no sabes que cada vez De lo que tengo que perder, si no puedo agotar Las palabras no vale, regresarte igual que ayer Si yo no te acribió, te no me acribió Si tú quieres te busco, yo soy una tuya Quizá hoy acabo lo hacía, pero por dentro funciona la alegría Si quieres te la saco, tú te avisas, es que me pongo de bajo No somos nada, ahora estamos en vuelto a ser bajo Pasar sin el retrato, no vuelve mi contacto Pero te la saco, tú te avisas, es que me pongo de bajo No somos nada, ahora estamos en vuelto a ser bajo Pasar sin el retrato, no vuelve mi contacto Pero te la saco, tú te avisas, es que me pongo de bajo Si te la saco, tú te avisas, es que me pongo de bajo Si quieres te la saco, de otra visada, es que me pongo velado No somos nada pero estamos muertos hace rato Pasar si no en el capo, no vuelo a mi contacto, pero se va a caco No te avisar, de que me pongo velado No somos nada pero estamos muertos hace rato Pasar si no en el capo, no vuelo a mi contacto No es así, vi que tuve con y te ubica, te abanduas Pizando su actitud, pero yo vi, perdón, pero una noche la flipa No te avisar, de que me pongo velado 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 No te avisar, de que me pongo velado